Música Acaba de llegar a la redacción de Zona Movilidad, el Samsung Galaxy Grand 2. Vamos a proceder a hacer el unpack. Como veis el Fable tiene una pantalla de 5,25 pulgadas, es 4G categoría 4, una cámara de 8 megapíxeles y cuenta con un procesador quad core de 1,2 gigahercios y tiene una batería de 2600 miliamperios, 1,5 GB de RAM y 8 GB de memoria interna. Lleva un sistema operativo Android 4.3 de Libin, sus dimensiones son de 146,8 milímetros por 75,3 y por 8,9. Su peso es de 163 gramos y desde hoy mismo podemos adquirirlo en cualquier tienda Orange. El precio del dispositivo será de 9 euros al mes en 24 cuotas con la tarifa del fin 25 y las tarifas ballena y si nos decidimos por la tarifa canguro, el dispositivo costará con la tarifa canguro 35 y del fin 16 se podrá conseguir por 12 euros al mes en 24 cuotas. Si por el contrario el usuario decide realizar un pago único lo podremos conseguir por 449 euros. Como veis el dispositivo viene con los cascos de Samsung y su cargador correspondiente. ¡Suscríbete al canal!